¡Uy, uy, uy! ¡Mira, che, guadal! ¡Es reato! ¡Mira, che, guadal! 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 ¡Mira, 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 guadal! no hay, no hay no hay, no hay no hay putas, donde mierda ahora si se tomó para clasificarlo clasificamente el M clasificamente el M y el segundo si, pues tienen el M no es para los dos un aplauso es para los dos se le tenía que borrar todo ¿a que te digo que no tuvo que ganar? Tenía que ser el Chao del 8 Bueno, ahora nos disponemos a hacer el sorteo Para ver quiénes se enfrentan contra quién Aquí está Warlock Está cagado sueño, pero igual resiste Ahí el primero ¿No venían? La primera letra número Vete el cuarto ¿No están pensando? ¿Están miedos, no? Mira, ahí lo que está mal, que aquí a la izquierda Alcá se han cerrado Eliminado ¿Cómo está compadre? ¿Usted juega o no? No, que he eliminado Puta la hueá, bueno Sí Pero vaya el repechaje No, no creo Tenés que ponerle bueno Ya Puta, mis palabras son que tengo que ver con el maldito argentino hueón ese Tenés que ganarle Lo voy a vencer Tenés que derrotarle Por Chile Por Chile Contra quien te tocó? Contra Tonga Contra Tonga Contra Tonga, ya El Lobo es el robot que va a ayudar a Roberto Nicolini Voy a jugar con toda una máquina Ahí estaba P1 Estamos listos para rumbo ¿Te grabo, bueno, cuando estoy jugando? No No Igual Ojalá pueda dar algo en el 1x1 No 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 sé ¿Y ese buen quién es el de volar a ropa? ¿El C? ¿El C? ¿Ese buen es un qué? ¿El C? Ah ¿Qué pinta hay luego? ¿Parece que el C? Que desagradable, buen Ese buen es desagradable Igual no Igual no Yo cacho que fue llamar al Venom. Esta contracción es tan bacán que ni siquiera se puede llamar por celular. Oye, ¿qué te voy a decir yo? ¿En qué cuadro está Venom? ¿En qué posición? Venom está... ¿Dónde está? Está ahí, de sexta con Bot Server. Ah, le cagó a mi socio. Bot Server es bueno. Le jugué hoy día en la mañana y el huevo reilea bien. Te ganó, ¿no? No, no me ganó. O sea, yo me dejé, ¿cachai? Para que él creyera... Para que él se confíe en el partido. Claro, de hecho es una técnica. Y ahí están los chileandas preparándose. Podemos apreciar al hermano de Borgi. Justo miro con la cámara. ¡Borgi! Oye, llámense al Jorge y llámenle al Borgi. ¡Borgi! ¡Jorge! ¡Jorge! Vamos a entrevistar a los jugadores pro player. Y... ¿Cómo es todo el partido? Vale. Que vienen de sus... De sus contrincantes. ¡Borgi! 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 Un ratito perdido seis, po cacho. Y aquí... ... rétimentos perdidos seis, po cacho. Cuarta... five ¿Quién es el S? El juez que está con los patos S.L.K.D.I.N.O S.L.K.D.I.N.O ¿Y el título qué? ¿Y el título qué? No, el título lo hicieron No, el título no se le caen 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 Es que es o esto o hay un... El NICMIR tiene cigarro Todas tiran al NICMIR y la batalla No, el título no se le caen No, el título no se le caen No, el título no se le caen ¿Y cuánto te sale? Mira, me sale 4.000 dólares al mes Es que son los que pagan la universidad Por eso 4.000 dólares al mes Pero todo el servicio que reúne lo voy a... Fox El seco, el seco, el seco El seco Blackwood Con este modelo Va a cambiar bien Estamos pasitos ¡Claro! Del hotel Un DC Marriott Alguno que ya hace El tren de la terriba Debido más con el lente Así que la tenés que ponerle en el tele ¿Vo a ponerle en el tele? ¡Uuuh! Jaja 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 Oye, Cordero Tan preciso para decir unas palabras Oye, pero para, para Cambiado, no, cambiado de soca De la caja Bien, falta poco Es esto, ya se ha seguido, ¿no? Aprovecharon, aprovecharon de eso La sacaron la nueva Mira que ves en el nuevo Acá usan chisca que es 133 Pero el caja es 133 Tiene punto 130 Por eso le podéis poner en memoria 133 Según yo, le podéis poner Según yo, le podéis poner Yo creo que le podéis poner Uno de esos barros con punto 266 Según yo, creo que Puro bueno, enfermo jugando güey Y salió con la tarjeta que se ve La ACTB 133 ¿Cómo van aprovechando que Esa hueá que es donde hay Ya no viene con el caté El alis Ahí está trabajando así La hueá que va pasando ahí en el cuenco No viene con No viene con la No viene con la La carceta de brazo Porque ya es una Las dos controladoras del cobro Pero no viene a baja Claro Lo viene del propio Claro, viene al tiro Con una hueá de 100 La que tengo yo No sé si la tuya La que tengo yo Me encantó Es que venía con sonido La tuya también No, yo la he No No trae sensación La hueá El sonido La tarjeta que tiene La... Para mí no he escuchado La CMI Fuera Ah Fuera de la CMI ¿No te traes otra? No sé cuál trae Pero la que me gusta Aparte Aparte de todas las entradas normales Tengo video Y tengo Proxígal ¿Entonces? Entonces Puedo ser mucho ¿Entonces? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aponense de eso! ¡Tongas por arriba! ¡Tongas por arriba! ¡Tongas por arriba! ¡Hebebebe! ¡etzte al Thotho! ¡Ah está, Nixon! ¡Encreúl! ¡ TB123! ¡Cartín, Batista al Sonayo! ¡ Genau el 안돼! ¡Cartín! ¡Un desoto, no suédo! ¡Nos veo bien! ¡Digo! ¡No suédo de la otra pared! ¡Whatettleón,MIP Honestino! ¡Noséis ya, Jackson! ¡Hebebebebebebebebebebe! ¡Cartín, me asurda! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba, por delante! ¡Vamos! ¡Vamos por el mar! ¡Vamos por el mar! ¡Vamos! La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días Fue el Q3, W7F3. Es que la regla de Racing. ¿Quién dijo eso? Son Toro, güey. ¿Quién dijo eso? Sí, fue ahora este güey. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién dijo eso? Oh, usted, güey. Deberían haberle jugado el último mapa. Güey, ¿qué onda? No participo ninguno, güey. Güey, güey, entiende. ¿Quién armósta, güey, toda la tarde? ¿Quién la mantuvo? Soto. Güey, Fox, ¿quién fue? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué onda, güey? Este güey no sabe si yo no estaba. ¿Pero qué pasó, güey? Los güey le pusieron el mapa, nada que ver. ¿Y quién fue el que dijo ese güey? Eh, Totolandia. ¿Y los güey le hacen caso sabiendo que el güey no estuvo aquí? ¿Y el culé se fue y dejó la güey a botar? Exacto. O sea, chao, güey, güey. ¿Qué querís que te diga a buscar acá, güey? Sí, le han hecho tres. ¿Qué bueno? ¿Ah? ¿No? ¿Qué? Sí, no me la pasa. Oh, sí. Seguro, creativísimo. En el nacional de México me hicieron muy bien y... Dijeron que era lo mejor que era en Chile después de traza. Ah, collo. ¡No ven! ¡Gracias! 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 ¿Tenís cigarro, no? Ni siquiera le gritaron un CHI ¡Gracias! ¡Dominion! ¡Tlaaaan! ¡Bagan! ¡Bagan! Igual perdieron ¡Bagan! Y ese otro gusano maldito Maricón ¡Bagan! 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 Gracias. 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 Ahora yo me despido, ahora me llevo y tengo todas mis cosas amenadas. ¿Cómo te sentís? ¿Como un loser o como un normal? Normal porque le tocó a Artigo con el pipi y uno de los mejores de Argentina. Pero tú eres uno de los mejores de Chile. Sí, ese es mejor de Chile hablando de eso. Ah, ya. Se le viste... ¿Cuál? ¿Tú que estés? Sí. Y, no sé, felicita a THC. Gracias, hola. THC, no sé, conocí a mucha gente hoy día. Todo buena onda la wea. Sí. Los saludo. Tengo buen tarreo. Chau. Tengo... La... La final del reventaje que se atiene en tercer lugar. Y en la casa, a la final del reventaje de Argentina. ¿Hello? ¿Por qué sale Hello? Los son los nacioneros, El chino, el fin, el fin, el fin, el fin, el fin, el fin. Antes de ir a ambos jugadores, todo lo que quieran ver para aquí va a ser cruce del primero y medio del tiempo. ¿Qué pasa THC? ¿Te estoy preparando para tu vida? Vale, vale, gracias. Bueno, él está arriba, ¿eh? Sí, estuvo entretenido. ¿Pero viniste nuevo? Estoy chato. ¿Vos querés por hoy llegar a tu casa, eh? Quiero ir a bañarme, ¿no? Sí, güey. Menos mal, igual venía acompañado por lo menos, porque nos da ahí solo. ¿Y por qué Markito 20, güey? ¿Qué pasa, Nick? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Fuey uno de los dos? ¿Fuey uno? ¿Fuey uno? ¿Fuey uno? ¿Y por qué Markito 20, güey? ¿Y por qué Markito 20, güey? ¿Qué le escuchaste? ¿Se ponía a puso Markito 20? ¿Sabes qué era mi idea? Yo me ponía de repente, Alejandro 22. ¿Qué pasa, Nick, Nick? ¿Qué pasó acá? ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo estos corderos? ¿Y ahí la copiaste? ¿No hay copiado algo, eh? Si, deja cachar. Hola, viendo. ¿Pa' vos seguramente no nos lo台灣amer academia? Hola, también. Hola, ¿cómo se llama? Hola. ¡Gracias! 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 ¿Y vos? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo atrás? ¿Qué te importa? ¡Deja enfocar! ¡Ya! ¡Gracias! Empieza a caminar ¡Cero retro! ¡Cero retro! ¡Cero retro! ¿Qué grabaron? ¿Qué vamos? THC Oye THC y tu participación ¿Cómo fue? ¡Ahhh! ¡Cerdo! Este THC Y con el marquito 20 Ahí está el marquito 20 Es que es verdad que el weán ¿Si? Estoy weando ¡Oye! ¿Y el tripeo? ¡No, no, no! ¿El tripeo cuál es? Un marquito 20 Ah, pero... No hay una tripeo ¿Y cuál más es del máximo movimiento X? ¡Ja, ja, ja! ¡Latina! ¡MacDrivers! ¡Ah, verdad! ¡MacDrivers! ¡Ja, ja, ja! ¡Máximo movimiento X! A ver, veamos qué hace ese weón A ver, ¿qué está haciendo este weón? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde? Mira, ahí andando, ahí, ahí, ahí andamos yendo A ver... ¡Cá! ¡Oh! ¡Qué weón! ¡Chucha! Yo estaba copiando la película, weón Bueno, menos mal que uno lo hace ahí ¿Dónde está ahí enchufado arriba? Puta... Estoy enchufado... Hola, weón A ver, weón A ver, esa zapatilla que está ahí Debajo de mi... Debajo de esa chaqueta... ...negra... Esa que está ahí, mira Esa chaqueta negra ahí Ah, sí Apuesto que fue el weón del raconector Así Parezco turista Gracias. Me invito a cortar un poco, bueno. Oye, ¿qué pasó con la luz? ¿Ah? Con la energía de los ternos. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Sí. ¿Todo, po? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Está con la luz? Sí, yo estaba ahí cubriendo una película y... No. A ver, al misterio me pregúntale, po. Sí. Oye... Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, y acá. ¿Dónde voy con ti? ¿Dónde? 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 No, 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 no. Yo creo que pienso que haya... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está... ¿Qué está? Yo me voy a tocar el agua de todo el foc porque lo pueden saber en la llave. ¿Ahora ustedes se lo pueden ver? ¿Ah? ¿Ahora? ¿Qué? A ver, ahí está el Nigmir echando verde en el paisaje. Sí, es que bueno, vos cacháis que jugadores como nosotros que nos mandan a Europa aquí, estamos en... ¿Qué país era este? No me acuerdo. ¡Finlandia! Claro, estamos en Finlandia. Y bueno, competimos, ganamos y ahora estamos tomando un trago. Tratando escapar de la multitud que nos quiere, poco menos que me dolar. No le defendemos ni uno, güa. Sí, como hablan en otro idioma. ¿Sabes cómo quiere estudiar el agua también? A ver, me voy a despegar la chucha y me voy a caer al agua. Igual se va acá en esta, güa. Con ahí todos los terculeados. Se va por hacer más, ahí está, güa. Todo en casa. Falta que salgan puros pirigüines. Ah, se me está acabando el cassette. Bueno, en total justo acabó el terreno. Menos mal. No. 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 No.